Con el fin de apoyar al Estado colombiano para atender las eventualidades que se puedan presentar durante la visita del Papa Francisco a Colombia, la Cruz Roja Colombiana está preparada para prestar los servicios de primeros auxilios, atención médica prehospitalaria, apoyo psicosocial y ayudar al restablecimiento de contactos entre las personas que se puedan extraviar durante el evento. Para esto, la Sede Nacional de la Cruz Roja Colombiana y 17 seccionales se articularán y coordinarán en las ciudades de Bogotá, Distrito Capital, Villavicencio, Medellín y Cartagena, con más de 2.000 voluntarios y empleados que apoyarán las diferentes actividades que se desarrollarán en el país en el marco de la visita del Papa. Para este evento se ha establecido un plan de contingencia que responda a cualquier situación de emergencia que se pueda presentar durante la visita del Papa en cada una de las ciudades que albergarán los eventos religiosos. La Cruz Roja Colombiana estará en 138 puntos de atención distribuidos en las cuatro ciudades. Contarán con 75 vehículos, entre ellos 24 ambulancias, unidades móviles de telecomunicaciones y sistemas radiales y tendrá activa la Red Nacional de Bancos de Sangre de forma preventiva. La institución prestará atención integral en salud pública, apoyo psicosocial, gestión del riesgo, restablecimiento de contactos familiares, coordinación y logística a los asistentes de los eventos en Bogotá, en Villavicencio, en Medellín y en Cartagena. Los voluntarios y empleados de la institución humanitaria velarán por, primero, garantizar que los participantes al evento cuenten con la asistencia en primeros auxilios y atención básicos y atención básica en salud. Segundo, mantener un proceso de monitoreo y seguimiento permanente al evento para estar preparados ante cualquier evento adverso en todo momento. Tercero, mantener el manejo de la información durante la ejecución del evento en cuanto a asistentes, afectaciones, acontecimientos e incidentes. Cuarto, articular la coordinación del puesto de mando unificado y sala de crisis con el Sistema Nacional de Gestión de Desastres y los organismos de salud en cada una de las ciudades. He querido darles esta información para que todos estemos enterados de cuál va a ser la acción humanitaria de la Cruz Roja Colombiana durante la visita del Papa Francisco. Muchas gracias.